Aprovechando que ya estamos todos y a medida que avancemos se irán incorporando más participantes. Bueno, en primer lugar, de parte de Transparencia Electoral agradecerles a los tres por darnos su tiempo a menos de dos semanas de las elecciones que se van a estar celebrando en Perú y que seguramente los tendrán muy ocupados a los tres, específicamente a Catiusca seguro va a tener bastante trabajo. La verdad que es un gusto, como decía Jorge, contar con este panel muy calificado, con una gran trayectoria para hablar un poco de la situación de las elecciones en Perú y también todo lo que está agregado en este contexto pandémico. Quiero darle las excusas de Leandro, que en un principio estaba pautado que hablara, y eran unas palabras iniciales, pero como va a estar con la misión de la OEA en Perú, prefirió quedarse como espectador nada más y acompañarnos, pero bueno, también enviarles el agradecimiento de Leandro. Y como decíamos, en un principio, bueno, el 11 de abril se celebran las elecciones generales de Perú, se van a elegir, además de presidentes, dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos por el periodo 2021-2026. Evidentemente esta elección se da en un contexto, además del pandémico, con una crisis institucional que se ha mantenido en el Perú durante los últimos años. Milagro ha participado en otros elementos de transparencia electoral sin los que ha podido hablar al respecto. En este caso, queremos darle una perspectiva más electoral, pero no podemos seguramente dejar afuera estas crisis sucesivas o esta única crisis que se mantiene a nivel institucional en el Perú. Voy a hacer una muy breve introducción de los tres panelistas. Milagro Campos es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad San Martín de Porres. Es también miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral. Es marista en ciencia política y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios y doctorados en ciencia política. Y ha sido miembro de la Comisión Técnica y del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. En el caso de Catiusca Valencia, bueno, tenemos también el gusto de contar con Catiusca, que tiene más de 15 años de experiencia en distintas áreas de gestión electoral. Ella ha estado en el Jurado Nacional Electoral, en el RENIEG, que en este caso está en la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú. Y por último, vamos a contar con Jorge Antonio Jauregui, que es abogado, magíster en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, con esta introducción quisiera empezar con el programa que habíamos conversado. La idea es que cada uno pueda hablar más o menos unos 10 minutos del tema que hemos pautado. Y vamos a empezar con Milagros Campos, ¿no? Y Milagros, antes de darte la palabra, quiero recordar que Milagros participó en una publicación conjunta de transparencia electoral con la Fundación Conradá de Náhuac, que tenía que ver con el impacto del COVID-19 en el Estado de Derecho y los procesos electorales. Y Milagros, el estudio del caso de Perú. Así que Milagros, aprovechando esto, me gustaría que pudieras hablar un poco de las condiciones, ¿no? En las que se dan estas elecciones, las condiciones tanto de integridad como también lo que tiene que ver con esto que hablábamos de la inestabilidad institucional y el impacto que ha tenido la pandemia en la organización del proceso. Adelante, Milagros. Muchas gracias, Jesús. Yo quiero empezar por agradecer la invitación para participar de esta webinar, ya casi al borde de nuestro proceso electoral, agradecer a Transparencia. Y también a la Fundación Conradá de Náhuac por una publicación que en lo personal nos actualiza sobre la forma como ha afectado el COVID a distintos países en la región, cómo ha afectado en temas de derechos y también en procesos electorales. Dos aspectos centrales cuando hablamos de democracia, ¿no? Porque definitivamente las elecciones son una condición fundamental para hablar de democracia, elecciones libres, competitivas, periódicas, pero no son condiciones suficientes. Y entonces el libro tenía la función de poner los reflectores sobre una serie de otros aspectos que tienen que ver con los derechos sociales, con las minorías, la forma como se les integra o la forma como han visto afectado el ejercicio de sus derechos a propósito del COVID. Y en el caso del Perú, pues el contexto es bastante dramático, como sabemos, porque si bien salíamos de años de crecimiento económico, la pandemia desnuda las condiciones estructurales respecto del servicio de salud, por ejemplo, respecto de compras públicas, concretamente en los días que se escribe esto, fue uno de los problemas presentados por la compra de mascarillas para los miembros de la Policía Nacional del Perú, y cómo una mala compra y con indicios de corrupción generó un contagio muy fuerte, con una ratio mucho mayor que en otros sectores. También el problema de las personas privadas de libertad y cómo es que se afectó sus derechos, a pesar de que estaban entre los primeros casos que se suspendieron las visitas y cualquier diligencia. En fin, estos grupos también vieron los índices de contagio incrementados en una proporción mucho mayor que el resto de la población. Entonces, el libro COVID, Estado de Derecho, Procesos Electorales en América Latina, nos muestra cómo recorriendo distintos grupos humanos en la sociedad les ha afectado la pandemia y cómo además estaban o no integrados respecto de los procesos electorales. En el caso de Perú, como saben, pues el voto es obligatorio y hay multas para quienes no asistan a votar. Somos uno de los pocos países en la región y en el mundo en donde el voto es obligatorio y donde la participación es bastante alta. Adelanto un tema que seguramente Catiusca ampliará, pero lo que hemos podido recoger de las encuestas es que hay una buena noticia y es que la gente declara que va a ir a votar. Y eso creo que es parte de nuestra democracia electoral en el sentido de que se ha internalizado claramente la participación. ¿Por qué no se cambió al voto facultativo? Ese es un debate bastante intenso y periódico en el Perú. Y en la Comisión de Reforma Política se planteó este tema y se vio que había unos sesgos en los resultados en muchos países porque la gente que acude a ir a votar no necesariamente es la que podemos calificar como el elector medio, ¿no? Sino que es gente que tiene una posición política bien definida y también por el hecho de que en muchos casos lo que vemos es que es la forma en que se ejerce una participación en los sectores menos favorecidos. Se inclinó la balanza por mantener el voto obligatorio porque además se condicionó también eso a la inscripción y el mantenimiento y el mantenimiento de la inscripción de los partidos a través de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias al estilo de las argentinas y las uruguayas, pero con peculiaridades que se incorporaron. Estas se tuvieron que suspender a pesar de que fueron aprobadas debido a la pandemia. La democracia se ha visto afectada también con la restricción de derechos. Perú es uno de los países que ha aplicado una cuarentena más rígida en los primeros meses y con resultados bastante menos óptimos que los esperados. Y una de las razones por las cuales se explica esos malos resultados, entre muchas otras, es el tema de la informalidad. A pesar de que se repartieron bonos, hay muchas personas que trabajan en el sector informal, que tienen su propia empresa en ese intermedio, a veces entre la formalidad y la informalidad, y para las cuales no era posible quedarse en casa, la caída del empleo formal ha agravado esta situación. El cálculo es que 8 de cada 10 trabajadores en el Perú lo son en el sector informal. Entonces, la cuarentena no pudo compensar ese tema. Y claramente lo que encontramos hoy es problemas en torno al empleo formal, también una caída en el PBI, y un tema fundamental, además de derechos, que es el tema de la reactivación económica. Estos temas, curiosamente, han aparecido de manera tímida en los debates, ¿no? Más bien la cantidad de propuestas no ha incorporado un análisis de cómo es el financiamiento en un momento que hay una caída, también una contracción en la recaudación. Como bien señalaba Jesús, ¿qué elegimos? Pues elegimos presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas en 27 circunscripciones, y dos comentarios ahí, ¿no? Lo primero es que las circunscripciones en el Perú tienen tamaños diferenciados, ¿no? El caso de Lima es una circunscripción muy grande, 34 escaños en disputa, y también se ha creado la circunscripción de peruanos en el exterior. Esta circunscripción, creada en el último año, es la primera vez que va a elegir a dos representantes. También tenemos una circunscripción uninominal, que es Madre de Dios, y esta elección ofrece también una particularidad, y es que es la primera que se presenta con listas con paridad y alternancia. Aún cuando se aprobó la eliminación del voto preferencial, ese recién va a implementarse en listas cerradas y bloqueadas a partir de 2026. Veremos entonces si es que la participación política de las mujeres se incrementa a propósito de la alternancia, porque lo que se había mostrado es que la mayoría de los estudios señalan que la posición en la que aparecen los candidatos sí es muy importante. Y lo vamos a poder probar porque también se había mostrado que un porcentaje mínimo encabeza las listas en caso de las mujeres y un porcentaje mínimo está en los primeros lugares. No ocurre tanto eso en Lima, pero sí en la mayoría de provincias, estando estas colocadas en el último tercio. Entonces, esta elección, las elecciones que llamamos del Bicentenario, pues traen consigo esas novedades que creo van a significar un cambio en esos temas. Hace un año, cuando se empezó con el proyecto del libro y cuando lo terminamos, pues institucionalmente teníamos una serie de problemas, además de la pandemia, crisis política. Sabemos que hemos cambiado a varios presidentes y por eso la elección se focaliza también en poner los reflectores sobre los vicepresidentes. Pero además no teníamos representante de OMPE, no teníamos representante de RENIEC y en el caso del jurado nacional de elecciones habían algunos mandatos vencidos. Salvo el caso del jurado, se eligió con éxito a representantes de OMPE y RENIEC y creo que premonitariamente yo cito parte del plan de trabajo del hoy jefe de OMPE, Piero Corbetto, porque tenía un enfoque de derechos muy relevante. Y ahora OMPE asume pues ese reto tremendo de hacer las elecciones en este contexto. Yo no me voy a detener en este tema porque será parte de la exposición de Catiusca, pero sí quiero decir que es una campaña particularmente compleja, donde además los siete primeros, la suma de intención de votos de los siete primeros nos permite pasar el 50% de intención de voto según las encuestas. Literalmente cualquier cosa puede pasar. Esto también supone que el presidente que nos gobierne va a gobernar en minoría. Y si no aprendemos de las elecciones de estos periodos y no formamos coaliciones parlamentarias, al menos en serio, y no pensamos el sistema de gobierno en función de roles cooperativos, pues el Perú va a enfrentar una nueva crisis política. Lo malo en eso es que vamos a elecciones cuando un porcentaje muy pequeño de la población se ha vacunado con un pico bastante alto, pero con el entusiasmo electoral que aunque no venga directamente los candidatos, pues supone en el Perú elegir a las autoridades del Bicentenario. Que la desafección en la política no nos gane porque no hay forma de consolidar nuestra democracia si no miramos a las autoridades, si no miramos al Congreso que vamos a elegir y que va a gobernar conjuntamente con el presidente. Creo que cumplió mi tiempo, Jesús, y quedo a disposición para cualquier consulta, pregunta, posteriormente. Muchas gracias, Milagro. Muy claro, muy completo. Y además, interesante lo que decías, seguramente más adelante lo retomamos, de la voluntad que tiene el elector Merono de asistir a las urnas, más allá de que hay una gran cantidad de indecisos, ¿no? En una encuesta que se publicaba ayer, al parecer este porcentaje bajaba, sin embargo hay un gran número de encuestados, ¿no?, que aseguran que van a ir a votar pero todavía dicen que no saben por quién. Hay otro grupo también importante que dice que va a optar por el voto nulo, el voto blanco, así que esto seguramente después para los comentarios finales lo profundizaron. Ahora vamos a darle el paso a Katy Busca, como decíamos, es abogada, docente, tiene 15 años de experiencia en gestión electoral, en las distintas instituciones que trabajan en este tema en el Perú, y bueno, evidentemente se encuentra la organización electoral, la administración electoral ante un gran desafío, ¿no?, como tiene que ver con la celebración de elecciones en un contexto pandémico, ¿no?, Katy Busca. En este caso, bueno, tenemos toda la experiencia de las elecciones que se han dado no solo en la región, sino en todo el mundo, desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, cuando oficialmente se declara como pandemia, y lo que nos gustaría que nos comentaras es un poco el diagnóstico que ha podido hacer la OMP, a partir del cual se han tomado las medidas, muchas de ellas compartidas por otros organismos electorales, pero otras particulares, ¿no?, con las particularidades del Perú. Adelante, Katy Busca. Gracias, Jesús, y gracias a Transparencia Electoral por la oportunidad que nos dan de compartir el trabajo que se está haciendo desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el organismo en el Estado peruano que se encarga y tiene la responsabilidad de organizar las elecciones en nuestro país. Bien, el contexto es muy complejo, como en todo el mundo, ¿no? Hemos visto elecciones en diferentes países que han asumido un reto muy grande para poder fortalecer y seguir manteniendo la democracia en todos los países y a nivel mundial. Es importante conocer que en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, las elecciones, estamos enfrentando una elección con 25 millones 287 mil 954 electores hábiles para votar. Bien, en territorio peruano tenemos 24 millones 290 mil 921 y en el exterior tenemos 997 mil 33 electores. Entonces, es un universo bastante grande que nos impone un reto para que estas elecciones puedan realizarse con total tranquilidad y podamos lograr el objetivo de elegir nuevas autoridades. En esta oportunidad, OMPE ha trabajado para contar con 104 centros de cómputo a nivel nacional, alrededor de 86 mil 488 mesas de sufragio, a 11 mil o casi, perdón, 12 mil locales de votación porque son 11 mil 918 y tenemos oficinas descentralizadas a nivel nacional que son 94. Bien, entonces, en la estrategia que ha diseñado OMPE para el proceso de elección, trabajó diferentes líneas de acción. Trabajamos en principio los protocolos de seguridad que ha sido la madre en todos los procesos de elección. Hemos establecido estos protocolos a partir del trabajo y de los roles que vienen desempeñando los diferentes actores durante el proceso, es decir, los electores, las electoras, los miembros de mesa, los personeros, los observadores, los periodistas, el mismo equipo de los organismos electorales y es así como hemos establecido que en diferentes protocolos de seguridad haya una medida estandarizada que es el distanciamiento físico, el tema del uso de los protocolos de seguridad que es la mascarilla, la careta facial para los miembros de mesa, los implementos de alcohol en gel, todos estos elementos que le permitan al elector y a la electora el día de la votación estar con la absoluta tranquilidad porque entendemos que la coyuntura es bastante particular, sobre todo por lo que está pasando actualmente y lo que estamos viviendo. Otra de las líneas de acción que hemos trabajado ha sido la desconcentración de los electores ampliando el número de locales de votación. Esto ha sido muy, muy interesante. OMP siempre durante los procesos de elección trabajó con alrededor de 5.000 locales de votación y en esta oportunidad ha crecido a 12.000 locales de votación. Esto que está permitiendo garantizar la disminución en el aforo de estos espacios donde van a interactuar los miembros de mesa, donde va a haber el flujo de los electores y donde se van a encontrar el personal de la OMP trabajando. Hemos crecido aproximadamente en 125%. Esto es muy importante. Otra estrategia que la OMP ha establecido es el voto escalonado. Esta recomendación, los horarios de votación para seguir contribuyendo al tema de la disminución del aforo en los locales. Nosotros hemos invocado para que aquellos adultos mayores que quieran votar o mujeres embarazadas puedan acercarse en las dos primeras horas de la votación. La votación está arrancando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las dos primeras horas van a estar dispuestas para que voten estos dos grupos y en lo subsiguiente, a partir del último dígito del DNI, puedan votar de 9 de la mañana a 10 de la mañana y por hora hasta las 7 de la noche, que va a ser el cierre de la elección, puedan ir acercándose a los locales de votación. Y la última estrategia que se diseñó para poder complementar las cuatro líneas de acción sobre las que hemos trabajado es la compensación económica de 120 soles para todos los miembros de mesa. Esto es muy importante porque es la primera vez que se da, y es milagros, lo debe saber muy bien porque también ha sido una de las propuestas que ellos han trabajado en la reforma, lograr un incentivo para el trabajo que desarrollan los miembros de mesa el día de la elección. Porque es mucha responsabilidad. Sabemos que en nuestro país hay una, lamentablemente hay mucha informalidad y ese día de la elección probablemente es un día también de trabajo que mucha gente tiene que perder. Sin embargo, en el compromiso de cumplir con su labor, más estos 120 soles, de alguna manera compensamos la posibilidad de que puedan también llevar a casa un incentivo. Estas cuatro líneas de acción a nosotros nos están permitiendo trabajar la base para todo lo que es la organización del proceso y está funcionando. Milagros hace un momento manifestaba que el alto porcentaje que ahorita se está recogiendo de las personas que van a ir a votar es importante. Ya el derecho está interiorizado y el trabajo también de la OMP está impactando en la tranquilidad y en la seguridad para que toda la población pueda acercarse a votar este 11 de abril. Entre otras acciones que nosotros hemos establecido ya a manera de diseño en la organización, son nuevos grupos ocupacionales. Nosotros usualmente hemos tenido en los locales de votación, por ejemplo, coordinadores de local, coordinadores de mesa, que son los que están en permanente comunicación con los miembros de mesa para poder solucionar sus dudas inmediatamente. Estos nuevos grupos ocupacionales por la coyuntura van a estar comprendidos en los orientadores de fila, en las personas que van a estar tomando la temperatura, que es una nueva medida por esta pandemia, ¿verdad? Se ha establecido, por ejemplo, en nuestro caso, que aquellas personas que tengan una temperatura de más de 37.5 grados no puedan ingresar al local de votación. Nuestros protocolos fueron elaborados con el Ministerio de Salud y nosotros estamos siguiendo una política nacional de salud en el cuidado y la prevención para que no suceda ningún tipo de enfermedad en este proceso. Entonces, por ejemplo, si a un elector o una electora tiene 37.5 grados más de temperatura, se le invita por un momento entre 15 y 20 minutos para que pueda esperar. Y en una segunda toma, si persiste esta alta temperatura más allá de los 37.5, va a formar parte de un registro y en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, se le va a solicitar la dispensa del caso. Todos los electores y electoras que van a ingresar al local de votación tienen que ingresar con su mascarilla. Es más, nosotros hemos previsto en esta línea de evitar el contacto físico que puedan ir con un lapicero azul para votar. Estamos incidiendo muchísimo en el tema de que tienen que verificar quiénes van a ser sus autoridades porque si bien la OMP está preparando y ha diseñado, ha planificado, está ejecutando todo lo que va a involucrar para el 11 de abril, es importante que la ciudadanía tome conciencia de que el flujo también depende de ellos. Es decir, saber por quién vas a votar, acercarte a tu local de votación, entrar, marcar y salir. Ese es el ejercicio que nosotros estamos esperando que puedan realizar todos los electores y las electoras de este 11 de abril. Entonces, se les está explicando también para su tranquilidad que en la disminución de este aforo y en el crecimiento de los locales de votación, antes en un colegio donde podías encontrar en un aula dos o tres mesas, dependiendo del espacio, ahora solo vas a encontrar una sola mesa de sufragio. Una mesa de sufragio con una doble cabina. Y en el aula contigua, ninguna mesa. Estamos tratando y estamos logrando que la disminución del aforo pueda contribuir efectivamente con la protección en la seguridad y salud de la elección. Establecimos también el diseño de un aplicativo para elegir el local de votación que tuvo muchísima acogida. Fue bastante funcional para que los electores puedan votar cerca de su domicilio. Y tuvimos alrededor de tres millones de ingresos. Ha sido bastante funcional. Y aquellos que no pudieron elegir o utilizar este aplicativo, se tuvo que distribuir sus locales de votación a partir del domicilio del DNI. Entonces, han sido estas acciones, estas actividades las que la OMP ha ido implementando con estos protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad están siendo permanentemente difundidos en diferentes medios, en diferentes espacios. La estrategia de comunicación ha sido bastante incisiva. Estamos haciendo los procesos de capacitación ahora de los miembros de mesa y de los electores por la pandemia de modo virtual que está funcionando increíblemente y de modo presencial para aquellas personas que no puedan acceder a lo virtual, ¿verdad? Tenemos alrededor ya de 140.000 miembros de mesa capacitados, de 250.000 que usualmente son para ser miembros titulares, 250.000 también para suplentes. Y es importante que veamos cómo están funcionando estas herramientas el día de hoy, ¿no? Ellos mismos están accediendo a la plataforma OMPEDUCA, se están capacitando, están haciendo sus propias evaluaciones y están facilitándonos a nosotros información a través de una encuesta para seguir mejorando estos procesos de capacitación. Milagros manifestaba también hace un momento que entre todas las reformas electorales que se han dado y de las que hemos sido sujetos pasivos para organizar rápido estos cambios en el proceso de elección, una de ellas fue el proceso de elecciones internas, ¿no? Que tuvo que por primera vez llevar la OMPEDUCA a cabo y tener la responsabilidad de coordinar con todos los partidos políticos teniendo ya estos protocolos de seguridad implementados para ir viendo cómo funcionaban para el día de la elección general. Lo cual nos ha facilitado hacer ajustes rápidos, ¿no? Y en este ejercicio de elecciones internas ha sido muy, muy importante ver cómo ha sido la dinámica de los partidos políticos a través de sus tribunales electorales, que ellos mismos hayan asumido la responsabilidad de solucionar rápidamente algunas controversias. Y asimismo hay un tema muy importante en esta reforma que también ha caído durante el ejercicio del proceso que es la franja electoral, ¿no? La franja electoral para todo lo que es la publicidad en medios de comunicación, televisión y radio, sobre todo de los partidos políticos para presentar sus planes y propuestas a la ciudadanía, ¿no? En esta oportunidad le dio a OMPEDUCA la responsabilidad de ser la bisagra entre el medio de comunicación y el partido político para que todos los partidos políticos, habiendo seleccionado ellos directamente en una plataforma que OMPEDUCA creó con proveedores que se registraron con todas las medidas de seguridad, con todos los requisitos de ley, puedan elegir aquellos medios y los tiempos y los espacios y ellos mismos dispusieran del costo que el Estado les ha dado para poder hacer la discusión en estos medios, seleccionar los horarios, los medios, el canal, en fin. Y ha funcionado, ha funcionado. Hemos transparentado. En el último proceso de elección, por ejemplo, de contar con 44 medios de comunicación, a este estamos contando con alrededor de 250 medios de comunicación a nivel nacional, medios grandes, medios pequeños, de provincia, de distritos. Y es importante transparentar también esta información porque ayuda muchísimo a que los mensajes lleguen donde usualmente no llegan. Igualmente, hay un elemento importante en el ejercicio de lo que es el financiamiento y vale la pena compartirlo con ustedes. Es la primera vez que OMPEDUCA va a hacer un registro de dos informes de ingresos de gastos de campaña de los candidatos y de los partidos políticos. OMPEDUCA ya hemos recibido el primer informe y está en evaluación por el equipo de la Gerencia de Supervisión de Fondos. ¿Y esto por qué? Porque ya la ciudadanía puede ver a través de la plataforma que nosotros tenemos claridad quiénes están cumpliendo con la ley, cuánto están gastando las organizaciones políticas, incluso los candidatos en sus campañas. Es saber y es conocer un poco más al candidato por el cual uno va a apostar y va a trasladar todo su poder. Hay un tema importante también en el desarrollo de las capacitaciones que está estableciendo la OMPEDUCA y es todo este ejercicio de interculturalidad que se ha establecido como política de Estado y que las instituciones del Estado recogen e interiorizan y comienzan a desarrollar en sus propios procesos. Nosotros hemos establecido para este proceso de elección capacitación en diferentes lenguas originarias y en esta oportunidad hemos hecho ya pilotos con material electoral de capacitación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en un futuro de pronto en las elecciones regionales, que son subnacionales, ya ir viendo en qué zonas podríamos hacer material electoral en lenguas bilingües. ¿Bien? Y esto ya lo estamos trabajando, estamos haciendo este análisis, hemos aprovechado este proceso electoral para comenzar a diseñar y a implementar esas acciones futuras. Y un tema absolutamente importante que nosotros hemos recogido de experiencias como la de México y la de Colombia es por fin dar a conocer a la ciudadanía el protocolo de voto para las personas trans. Este grupo que nosotros hemos tenido en cada proceso de elección en mente y que lamentablemente han tenido y han sido objeto de alguna violación de sus derechos durante los procesos de elección por la identidad que se percibe desde una y otra persona y cómo ellos se autoperciben y cómo se reconocen, ¿verdad? Y es en la garantía de promover estas medidas del ejercicio del voto libre y secreto a la ciudadanía trans en igualdad de condiciones y totalmente libre de discriminación que la OMP decidió sacar este protocolo para el voto de personas trans, siendo consensuado con las diferentes instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, las Fuerzas Armadas, para que de manera conjunta aprendamos y respetemos a las personas en todo sentido y en todo su derecho. Entonces, estas son algunas de las acciones que la OMP ha diseñado para este proceso de elección 11 de abril y esperemos que en las evaluaciones, porque también ya tenemos observadores internacionales que están trabajando con nosotros, podamos tener un feedback mucho más interesante de aquellas cosas que podemos ir mejorando porque las estamos tomando en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy completo y también, de alguna manera, en este contexto, han tenido, por decirlo de alguna manera, la suerte de ver las experiencias de otros países, ¿no? En la celebración de elecciones en un contexto pandémico, lo que ha permitido tener un precedente, ¿no? Una referencia de medidas a tomar. Sin embargo, seguimos viendo, ¿no? Cómo algunos países, algunas administraciones electorales están, de alguna manera, innovando, ¿no? En un principio se empezó con la franja horaria, ¿no? Dependiendo de la terminación del documento de identidad, se asiste en un horario específico. Y luego, ahora, Chile, antes de posponer las elecciones, con la doble jornada electoral, ¿no? Como para, de alguna manera, desconcentrar los centros de evacuación. De todos modos, de manera personal, tengo que decir que he seguido el trabajo de la OMP. La verdad que comunicacionalmente, como tú lo dijiste, ha sido muy importante. Una estrategia muy fuerte para concientizar el electorado. Y seguramente ya para los comentarios finales, Catiusca, lo profundizamos un poco. Ahora quisiera dar el paso a Jorge, Jorge Jauregui, que como lo presentamos en un principio, es abogado, es magíster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Perú y es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en este caso, Jorge, nos gustaría un poco que tomaras algunos elementos que dejaban las dos expositoras anteriores, sobre todo lo que hablaba Milagro, a nivel de lo que tiene que ver con el resultado de la elección y cómo va a ser el funcionamiento, en este caso, del Congreso, ¿no? Cómo formar mayorías. Tú hace poco publicaste un artículo en Andina que hablaba justamente de la fragmentación y de los efectos del sistema electoral peruano en la conformación de, digamos, de estas mayorías o incluso la imposibilidad o los obstáculos que este sistema electoral tiene para crear mayorías sólidas que den algún tipo de gobernabilidad al Perú, ¿no? Que es algo que ha sufrido durante los últimos años. Entonces, nos gustaría un poco, Jorge, que nos hablaras de cuáles crees que sean los efectos del sistema electoral con estos números, ¿no? Y antes de darte la palabra, quisiera repasar la encuesta que mencionaba antes, ¿no? Y decía que hay 19% de encuestados que no han decidido aún su voto. El 11% considera que la mejor opción es votar en blanco o nulo. El 21% de los indecisos tiene entre 25 y 39 años y el 22% de las mujeres no se siente representada por ningún partido político. Son algunos números justamente que seguramente dan cuenta de esta crisis institucional y de también estas dificultades que se plantan en el Congreso. Adelante, Jorge. Estás en mudo. Bueno, en principio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gran privilegio poder compartir este espacio con dos personas muy destacadas, como es el caso de Milagros y Catiusca. Bueno, Milagros fue mi profesor en la Escuela de Gobierno. Entonces, tengo el gusto de compartir este espacio. Creo que es importante entender que este proceso electoral toma al Perú en una dinámica política muy particular, ¿no? Porque viene de un proceso de cansancio de la sociedad, de una suerte de bloqueo político, bueno, un claro bloqueo político, que se genera tras las elecciones generales del 2016, ¿no? En el que, digamos, algunas bancadas o una bancada del Parlamento, que tenía gran capacidad de decisión por el número de escaños que tuvo, que es Fuerza Popular, no correspondía con la línea que tenía el Ejecutivo en el 2016. Entonces, se genera un bloqueo político que, digamos, cuyas consecuencias estamos, digamos, sufriendo hasta ahora los peruanos, ¿no? El país está todavía en una suerte de gran inestabilidad política. Hemos tenido que, en plena pandemia, se ha producido una vacancia presidencial que muchos hemos considerado un golpe de Estado, porque el Parlamento ha utilizado, ha activado un mecanismo como ese de la vacancia, que no había sido delimitado, ¿no?, por el Tribunal Constitucional. Había pendiente de resolver una demanda de competencia, y, sin embargo, el Parlamento procedió a atacar. Esto grafica un poco el clima político, la gran, este, ¿cómo decirlo, no?, el gran quiebre político que tiene el país, que eso genera un impacto en los ciudadanos, en los electores. Y esto probablemente explique por qué hay una suerte de gran desinterés por la campaña electoral, y más que por la campaña electoral, por las candidaturas. Hemos visto cómo, aún cuando hay una suerte de gran séxtuple empate entre candidatos, empezando por el señor Lescano, del Partido Social Popular, y otros más candidatos, vemos que, igual, la preferencia electoral que van acumulando es bastante pequeña, ¿no? Todavía estamos hablando de un 11%, en el caso de la primera preferencia electoral que va por el señor Lescano. Entonces, hay una suerte de desinterés por las candidaturas, que es una consecuencia de casi cinco años de bloqueo político, del que los ciudadanos han visto que gran parte de la actuación de las bancadas no ha ido alineado a sus intereses, es decir, generar mejores condiciones para el empleo, generar mejores condiciones para los servicios públicos. Y entonces, esta desconexión entre la representación y los representados, que es un poco, lamentablemente, la constante en el país, en el que en Perú tenemos un serio problema de escasa representatividad del sistema de representación, lo que pone en cuestión nuestra calidad democrática, ¿no? Porque si el sistema de representación, si la democracia representativa no es representativa, entonces sí estamos en un serio aprieto, ¿no? Y esto es lo que ha venido pasando particularmente con el Parlamento, ¿no? Y en los últimos cuatro años, casi cinco, las bancadas han estado un poco desconectadas con los ciudadanos. Creo yo que esto, entonces, es fundamental. El segundo elemento que va a, digamos, a ser mucho más complejo el escenario es el escenario de la pandemia. Es esta crisis de la pandemia, en la que los ciudadanos definitivamente tienen una prioridad en su mente, ¿cuál es? En principio, no contagiarse, evitar, digamos, ser víctimas de esta enfermedad que es una enfermedad que, digamos, es letal, puede matar a las personas. Además, como consecuencia de esta crisis sanitaria, pues, hay una crisis social, hay una crisis económica que también se ha generado. Entonces, los ciudadanos como que tienen, como que tenemos, prioridades que no necesariamente pasa por expresar o definir una preferencia electoral. Esto podría explicar, sumar también, al hecho de esta suerte de desconexión de la política y algunas bancadas con los ciudadanos para tener este escenario actual, ¿no? Entonces, creo yo que, de modo general, el escenario de la participación ciudadana en política es complejo porque, aun cuando tenemos unos organismos electorales como bien lo he expresado Milagros y Catiuca, que vienen desarrollando acciones, digamos, para lograr que el proceso electoral se desarrolle exactamente en el marco constitucional y favorezca la participación de los ciudadanos, lo que sucede es que, producido el proceso electoral, cuando se va al espacio ya de representación, las bancadas no representan, efectivamente. Y hay esta desconexión, ¿no? Entonces, esto que, para mí, tiene que ver mucho con la forma como elegimos, con el sistema electoral, es decir, tenemos un sistema electoral que nos exige elegir en listas, pero estas listas nos las ofrecen organizaciones políticas que actúan con bastante opacidad a nivel de elección interna y a nivel de su organización. No tenemos algunos casos particulares, como puede ser Acción Popular o el APRA, que puede ser partidos muy antiguos, con alguna historia. El PPC, pero vemos que, por lo menos dos de estos, el PPC y el Partido Prista, hoy están con dificultades, se prevé, digamos, se puede apreciar que podrían tener dificultades para mantener la inscripción en el registro de organizaciones políticas. Entonces, no tenemos un sistema político con partidos políticos que puedan filtrar un poco en la experiencia europea, cuando se piensa, pues, en los sistemas de elección en lista, que son los sistemas proporcionales más democráticos, ¿no? Se piensa mucho en una visión eurocéntrica, pero en el caso peruano, que carece de una tradición democrática partidista, esto siempre lo comentaba el profesor Henry Piz, ¿no? Tenemos una cultura más bien antipartidos, esto, digamos, hay que repensar si realmente estas postulaciones en lista contribuyen a que el ciudadano tenga más poder de decidir quiénes entran y quiénes no entran al Parlamento, o si sería más interesante un sistema de elección individual, o sea, de circunstancia uninominal, ¿no? Porque, claro, ahora tenemos que, en el caso de las elecciones internas, como ha sido en este caso, este proceso electoral, la mayor cantidad de partidos han optado por unas elecciones internas en las cuales se han utilizado delegados electores, es decir, un sistema de elección indirecta, que deja una gran capacidad discrecional a la diligencia partidaria sobre quiénes son las personas que integran las listas, por lo cual los ciudadanos se ven forzados a votar por gente que muchas veces desconoce, ¿no? Entonces, ahí empieza esta desconexión. Estas personas llegan a lograr escaños porque están en una lista en la que, de repente, una persona muy popular, muy conocida, jala votos, esa lista logra una cantidad de votos como para pasar la barrera electoral, ¿no? Ese partido, y entonces las personas van llegando a obtener escaños sin tener el capital político adecuado. Entonces, no están incentivados para representar, como consecuencia del diseño del sistema electoral. Entonces, esto afecta, esto nos pone en las condiciones en las que estamos hoy, de un cansancio de los ciudadanos porque los ciudadanos tienen una gran vocación democrática. Me consta, yo trabajé varios años en el Jurado Nacional de Elecciones, digitalicé todos los tipos de elecciones, incluso elecciones a nivel de centros poblados, estos espacios muy populares, ¿no? Y la verdad es que se percibe una expectativa de los ciudadanos peruanos, de los hombres, de las mujeres peruanos, peruana, porque las elecciones les solucionan problemas, pero el problema es que se dan las elecciones y no hay cambios, porque no tienen capacidad realmente de control de qué personas entran y qué personas no entran. Entonces, aunque hay que reconocer que los organismos electorales peruanos, y particularmente la OMP, tienen un trabajo óptimo, óptimo, el sistema de representación no hace que en el espacio de representación, en el periodo de mandato de esos cinco años, pues haya una real representación. Tenemos organismos electorales, yo siempre insisto, muy buenos, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMP, cuando son, cuando su trabajo es apreciado por las misiones de observación electoral que vienen, aprecian pues que hay un buen desempeño, pero luego viene que el proceso de representación no da, o sea, no logra hacer que los ciudadanos se sientan representados. Y esto está expresado en varias encuestas de opinión que han sido públicas, ¿no? Se sienten representados por los partidos, ¿qué es el Parlamento? Y digamos, el nivel de legitimidad del Parlamento incluso llega a niveles de 10%, ¿no? 11%, muy escaso. Entonces, esto es sumamente importante, entonces, pensar en que en algún momento tendremos que abordar el tema de una reforma de sistema electoral que exprese nuestra realidad, una realidad en la que no hay partidos institucionalizados, hay un gran nivel de opacidad, hay un nivel muy alto de dependencia del dinero, y hemos visto dinero que ingresa de forma opaca, que muchas veces hace que sea muy relevante las investigaciones fiscales sobre cómo funciona este tema de financiamiento, si acaso hay ahí algunos mecanismos que blindan con el lado de activos, y hay investigaciones en curso sobre esta materia, investigaciones en curso, todavía no hay sentencias, conocimientos definitivos. Entonces, creo yo que esto es lo que tenemos, y entonces tenemos que los ciudadanos no controlan el espacio de democracia interna para ver qué personas son las que van a postular. Y entonces, parece que el peso del dinero fue un rol importante para definir quiénes son las personas que integran las listas de candidatos. Luego, el sistema electoral hace que una persona conocida, popular, como fue el caso, por ejemplo, del señor Keiji Fujimori en el 2016, que alcanzó una gran cantidad de votos y metió en su bancada a un montón de gente desconocida. O el señor Danilo Uresti, que alcanzó más de la mitad de los votos del partido político, hizo que el partido político pase la barrera y metió un montón de personas a la bancada. Pero son personas que ni siquiera se conocen a veces, o se conocen muy poco, no tienen una clara identidad ideológica, programática. Y entonces, vienen los problemas de fraccionamiento de las bancadas, no solamente vinculado a la dispersión del voto y la fragmentación del voto al momento de la elección, que da un gran número de bancadas, sino que al interior del parlamento se fraccionan nuevamente, en más números de bancadas. Y entonces tenemos que, en esas condiciones, es muy difícil realmente que funcione el sistema de representación, un sistema de representación genuinamente democrático. Ese diseño más bien favorece a que los grupos de presión, grupos de poder económico, puedan eventualmente capturar algunos sectores de representación. Y por eso vemos que alguna legislación aparece muy rápidamente favoreciendo, por ejemplo, determinados sectores de actividades económicas, ¿no? Y sin embargo, no hay una, digamos, respuesta a los problemas sustantivos del país. Entonces, esto es una cosa que hay que pensar. Creo que conforme vemos el comportamiento de las preferencias electorales en lo que va del proceso electoral, todo indica que vamos a tener una primera vuelta muy apretada, ¿no? Que como bien decía Milagros, esto acá puede pasar cualquier cosa, tenemos que la primera preferencia electoral la tendría el señor Lescano, y de ahí muy apretados hay un pelotón como de cinco personas, ¿no? Cinco candidatos. Está la señora, está el señor López Aliaga, ¿no? Está el señor Forsay, ¿no? Está el señor, digamos, este, ahí hay un pelotón de cinco candidatos que incluiría también a la señora Keiko Fujimori. Entonces, verdaderamente están en una situación casi de empate técnico. Lo que queda claro es que vamos a ir a una segunda vuelta, porque no es previsible que una primera vuelta alcance el 50% o supere el 50% de los votos válidamente emitidos. Va a ser una situación muy interesante. ¿Quién pasa? Va a ser una situación consecuencia de lo que sucede en los últimos días, ¿no? Y creo que una situación parecida va a suceder con la elección congresal. Una propuesta interesante de la convención de alto nivel fue, por ejemplo, pasar las elecciones congresales simultáneamente a la segunda vuelta, no en la primera vuelta. Y eso sería interesante, ¿no? Porque entonces evitaríamos que suceda lo que pasó en 2016, que tuvimos un parlamento que expresaba la fotografía de la primera vuelta, pero no expresaba la reconfiguración de fuerzas que se dieron para la segunda vuelta, en el que el país votó claramente por la opción del señor Cuchillo, pero no por el cambio. Entonces, evitar que se genere ese bloqueo. Pero lo cierto es que entonces, en esta elección, es previsible que el parlamento esté bien fraccionado, con bancadas, con una escasa legitimidad, porque estamos viendo que, como pasó en el 2020, los partidos han alcanzado este año con pocos votos, y bien fraccionados. Son partidos cuyas bancadas están compuestas por personas que, salvo algunos partidos que piden militancia permanente, tal vez el caso de Acción Popular, o el PPC, aunque ha logrado inscribir pocas candidaturas a nivel congresal, es posible que en los casos de otras organizaciones políticas que están recién formadas, que están reorganizándose, los candidatos se conozcan poco. Entonces, es bien complicado pensar que van a lograr funcionar como una bancada partidaria. Es muy posible que haya condiciones para un fraccionamiento, incluso, de esas bancadas. De modo tal que el escenario es verdaderamente preocupante, porque hemos tenido un parlamento que, digamos, fragmentado, y que en el 2020 hemos tenido un parlamento en el cual un efecto de la cifra repartidora que funciona con los efectos del método DONT, ¿no? Eso es lo que crea mayorías artificiales y le otorgó a Fuerza Popular en el 2016, tan solo con algo de 4.400.000 votos, 73 escaños. O sea, con algo del 20% de los electores, ¿no? De los votos, 25% de los votos de alguien demitido, le otorgó más del 60% de los escaños. Esos efectos los produce el DONT, pues, genera mayorías artificiales, premia a la primera minoría con muchos escaños, muchos más de lo que debía. Entonces, tuvimos una mayoría artificial que bloqueó completamente al Ejecutivo. Eso es lo que sucedió, ¿no? Y terminamos en un golpe de Estado, terminamos en todo el desastre que hemos tenido, pues, en los últimos cuatro o cinco años. Y entonces, creo yo que esto se va a ver, ¿no? Vamos a ver partidos, bancadas que no son orgánicas, ¿no? Bancadas que no tienen claramente definiciones ideológicas. Yo creo que en los debates, un tema fundamental que se ha habido escuchar es cuáles son los compromisos democráticos de los candidatos. ¿En qué medida están dispuestos a respetar el equilibrio del poder, la separación y el equilibrio del poder, el pluralismo democrático, más que proponer obras que, finalmente sabemos, pues, eso depende de una serie de factores excepcionales. Pero, ¿eso qué es lo sustantivo? ¿Ustedes van a respetar la separación y el equilibrio del poder o van a aplastar a otras fuerzas? Vamos a continuar en esta dinámica. Entonces, creo yo que eso se va a ver, ¿no? Vamos a, es un escenario que no es nada, este, alentador, lo que, porque en cuanto a la configuración del parlamento, porque no vemos mayorías claras, va a ser bien fragmentado y creo que, lamentablemente, ese tipo de condiciones generan espacio populismo, ¿no? Eso es, lamentablemente. Entonces, creo ahí que cobra un rol muy importante lo que puede hacer la sociedad civil. Creo que es muy importante la observación permanente. Ahí sí creo que hay una cosa importante que hay que destacar del Perú. Que la vocación de la ciudadanía y de la sociedad civil es genuina y claramente democrática. Creo que el Perú ha dado muestra que, incluso en plena pandemia, los ciudadanos contestaron un gobierno superador de la calle. Y eso frenó el golpe de Estado. Y permitió que se reconfigure a una cosa un poco más democrática como la que tenemos hoy, ¿no? Que se reconfigura, se bloquea el golpe de Estado que se dio, que protagonizó el señor Merino. Entonces, creo yo que eso sí es rescatable. Que tenemos, hemos consolidado en estos últimos 25 años, si bien es cierto que no hemos logrado consolidar un sistema de partidos sólido y democrático, tenemos muchas falencias en contra los partidos políticos, si hemos consolidado una ciudadanía activa, vigilante, y que está permanentemente, en medio de una patina incluso, atenta a lo que pasa en el país. Creo que eso es algo muy importante, respetable, creo que es un poco a lo que tiene que apelar el país para preservar su democracia, para mantener un orden democrático, liberal, que respete el pluralismo, que respete la interés. Y ha habido algunos avances. Creo que el tema, por ejemplo, de paridad y alternancia es un tema importante que hay que destacar. Creo que hay una academia... Jorge, perdona que te interrumpa, si quieres, lo dejamos acá y vamos con los comentarios finales y allí profundizamos ese tema. Perfecto, muy bien. Bueno, en vista que no hay preguntas por parte de los participantes, yo sí quisiera darles un espacio muy breve de comentario final, a Milagro, a Catiusca y a Jorge. Y dado que las temáticas abordadas por Milagro y Jorge me parece que son muy parecidas, me gustaría plantearle las preguntas a ustedes dos y por separado a Catiusca. Así que si les parece, voy primero con las de Catiusca que tienen que ver más con los desafíos de la administración electoral. Como decía Jorge, también Milagro, yo creo que está más que comprobada la profesionalidad de los organismos electorales en el Perú, el fortalecimiento institucional y el trabajo que han venido haciendo a pesar de, digamos, estas falencias que tiene el sistema político. Pero en este caso, Catiusca, y con todo lo que ha implicado la pandemia, creo que sería bueno ahondar un poco más en cómo han enfrentado las limitaciones impuestas por la pandemia para el tema de capacitación. Porque, como sabemos, el proceso electoral embarga a una gran cantidad de personas en distintos procesos de las fases del ciclo electoral. Muchos de ellos, bueno, desde los personeros, las autoridades de mesa, los electores, los mismos funcionarios electorales. ¿Cómo ha enfrentado este tema, la OMP? ¿Qué herramientas ha usado para, de alguna manera, sortear los espacios en los que se da la transmisión del COVID y poder bajar la información para tener un proceso electoral óptimo? Bien, mira Jesús, en esta oportunidad, nosotros hemos apelado muchísimo a las herramientas virtuales. Bien, hemos reforzado lo que es una plataforma que OMP ha trabajado hace mucho tiempo, que es OMPEDUCA, y que está preparada exclusivamente para hacer todos los compartimentos de capacitación en los diferentes roles que cumplen actores electorales durante el proceso. Y en esta oportunidad, se trabajó mucho metodología de capacitación virtual para los miembros de mesa. Se llegó a hacer una estrategia de comunicación para el acceso a esta capacitación a través de mensajes de texto, correos electrónicos, información que nosotros trasladamos a través de nuestras oficinas descentralizadas. Nosotros tenemos personal a nivel nacional que están haciendo difusión de todas las herramientas con las que cuenta la institución para que la ciudadanía pueda acceder de manera virtual. Sin embargo, también somos conscientes de que no todos tienen acceso a internet. Y en aquellos lugares en donde no se puede o dificulta el acceso a internet, tenemos coordinadores de capacitación que se acercan y van casa por casa o coordinan inmediatamente en los centros hace un momento, Jorge decía, centros poblados. Es un ejercicio muy interesante la capacitación de miembros de mesa que se hacen en esos espacios apelando a las autoridades de la zona que también son capacitados. Es un ejercicio muy interesante lo que se vive en este proceso de elección dada la pandemia y la respuesta que hemos tenido sobre todo en el uso de estas herramientas virtuales, sobre todo de gente muy joven. Entonces, nosotros estamos tranquilos por ese lado. La gente se está capacitando e incluso hay quienes no solamente están haciendo uso de la herramienta virtual, sino que en algunos pocos casos están yendo a la presencial para complementar su capacitación, lo cual es satisfactorio para nuestro trabajo. Muchas gracias, Agatiuska. Y ahora, como decía, les quisiera hacer algunas preguntas a Milaro y Jorge. Es un desafío, ¿no? Porque son preguntas que son para extenderse, para dar una clase, para escribir un libro, pero nos gustaría poder cerrar, digamos, con este tipo de recomendaciones. Yo creo que hubo varios temas que mencionaron ambos como las dificultades para la formación de coaliciones amplias que permitan la operatividad del Congreso, que no se trate de acciones obstruccionistas, sino que más bien se pueda trabajar desde el Congreso aún con este nivel de fragmentación que anticipan las encuestas, ¿no? Entonces, en base a este diagnóstico que ambos han hecho, a mí me gustaría preguntarles muy brevemente qué incentivos pueden tener los partidos políticos para la conformación de coaliciones amplias, ¿no? Y también para ir un paso más atrás y promover, por ejemplo, ejercicios de democracia interna, ¿no? O Milagro en un momento de este ejemplo de las primarias abiertas simultáneas obligatorias al estilo argentino, uruguayo. Pero, ¿cuáles son los incentivos? Pensando y viendo el pasado reciente de Perú, donde muchos partidos han sido oyentes de alquiler, como lo denominan, formas de llegar al poder, ¿qué incentivos se les puede dar a los partidos para que en un principio respeten y promuevan estos ejercicios de democracia interna? Y en segundo lugar, puedan efectivamente crear y consolidar coaliciones amplias en el Congreso. Si quedamos, primero contigo, Milagro, y luego con Jorge. Sí, trato de ser muy puntual, porque como dices, el tema es bastante provocador y nos enfoca en la crisis de representación y en la pérdida de representatividad que tienen los partidos políticos en el Perú en los últimos 25 años, ¿no? donde las opciones de los partidos políticos reunían a nivel nacional y subnacional la mayoría de los votos. En esa línea es un poco complicado porque adicionalmente en este escenario quiero decir que una de las particularidades de esta elección es el hecho de que se ha polarizado muchísimo y donde ser de centro propiamente no reeditúa. Las candidaturas se retroalimentan en fuerzas centrípetas más que centrífugas y eso es un problema para la gobernabilidad posterior, ¿no? Ese es un punto que yo creo que es central pero es necesario hablar de políticas públicas en primer lugar porque de esa manera se pueden lograr consensos por temas y para eso hay una herramienta en el Congreso que se refiere a la agenda legislativa donde cada año justamente se reúnen bancadas con el Ejecutivo para elegir cuáles son los temas a los cuales debe darse de prioridad. Creo que esta herramienta debe usarse. En segundo lugar un tema que juzgo esencial es eliminar la prohibición de reelección a todos los niveles salvo Ejecutivo porque le da un sentido de accountability y la posibilidad de ser evaluados y una cierta proyección el mejor incentivo para la carrera política es ser reelecto y que sean los electores los que premien o que aciguen esa gestión. Creo que es fundamental eliminar esa prohibición de reelección de cara a una mejor performance del sistema político en general. Y creo que otro tema que tenemos que mirar es la forma como se desempeñan la representación a nivel local. Lo que vamos a ver probablemente en esta próxima elección es una situación similar a Ecuador donde el voto está distribuido geográficamente y donde hay partidos que tienen mucho más opciones en el sur o en el norte o en Lima. Entonces creo que es necesario tener una agenda regional también. La política en el Perú no puede ser solamente limeña y creo que poner una agenda regional también puede permitir que se crezca en términos de coaliciones parlamentarias que exijan también a los partidos tener una mirada más nacional. Y me quedo ahí por el tiempo. Creo que esas tres cosas son las propuestas que yo haría en estos términos. Gracias, Jesús. Gracias, Milagro. Antes de darle la palabra a Jorge, les digo que Artiuska se tuvo que retirar, se despidió de todo pero lamentablemente tenía otro compromiso y bueno, nos dejó un poco antes del tiempo. Ahora, Jorge, te damos el paso para que nos des tus propuestas de manera muy breve. Correcto, sí. Bueno, en principio yo creo que coincidió plenamente con Milagros en el sentido de que debe eliminarse el impedimento de reacción inmediata para los cargos, salvo el caso del Poder Ejecutivo, ¿no? porque el sufragio expresa un mecanismo de control vertical característico de las democracias liberales en el que los ciudadanos controlan a la representación a través de premiar reeligiendo o castigar no reeligiendo a quienes no representan adecuadamente. de modo tal que sin ese mecanismo sin ese incentivo no hay algo que impulse al representante a representar a escuchar a los representados si no va a ser premiado con una reelección. Entonces, eso ha sido probablemente uno de los peores errores que se ha cometido en los últimos años, ¿no? Eliminar la reelección inmediata. Sin embargo, creo yo que para efectos políticos lo que podría generar una opción para, digamos, superar el problema que vamos a enfrentar que vamos a tener unas bancadas transmitadas además con compromisos políticos yológicos muy débiles al interior, creo yo puede ser el acuerdo nacional, ¿no? Un espacio para generar un consenso respecto a lo que hay que hacer por lo menos en los próximos tres o cuatro años. Tenemos una situación muy grave como consecuencia de la crisis de la pandemia que ha generado una crisis económica una crisis social aguda en un país con altos niveles de informalidad como es el Perú con bolsones de pobreza muy grandes, ¿no? Entonces creo yo que es urgente empezar y probablemente el acuerdo nacional sea un espacio interesante que ha sido postergado por algunos gobiernos hay que decirlo, ¿no? Pero que es importante ahí generar un espacio de generación de consenso con una fuerte presencia de sociedad civil vigilando también este proceso. Ahora, en el mediano plazo creo que en lo que a mí concierne yo insisto en el que tenemos que pensar en un nuevo sistema de representación. La forma como está diseñado el sistema electoral no funciona, favorece a que entren personas que no tienen capital político y por lo tanto no tienen responsabilidad con los representados y por lo tanto no representan. Creo yo la razón por la que el sistema de representación no representativo es exactamente el diseño del sistema electoral, particularmente la circuncisión, el diseño de la circuncisión plurinominal. Creo que en países que carecen de partidos políticos que filtren y que den una garantía de la oferta electoral de la gente que está postulando es decir, estas personas apuntan a este proyecto político. Por ejemplo, es claro saber qué implica ser un cristiano demócrata alemán o un socialdemócrata alemán o de repente un laborista inglés. Se tiene la idea clara, pero en el caso nuestro eso no se da, pues no hay ese tipo de... Entonces creo yo que debemos pensar en un sistema electoral uninominal. Creo, me parece que eso le daría más poder a los ciudadanos para definir y por lo tanto quedarían más conectados también los representantes con los representados. Eso tiene algunas dificultades, es decir, cómo se diseña la circuncisión, se define el territorio, se ve en el caso norteamericano que hay problemas. Pero bueno, pero creo que de modo general si se elige individualmente a los representantes esto va a generar digamos una mejor conexión representante representado. Creo además que es importante morigerar también el poder del Parlamento. Hoy es una planadora se sostiene los votos y así no puede funcionar. Hay que digamos mitigar la capacidad de control que tiene el Parlamento por ejemplo estas censuras de ministros, estas exposiciones tediosas en las que someten a maltratos incluso a los ministros cuando los citan a las comisiones, los ministros explican 40 veces lo mismo y le siguen preguntando incluso con insultos. Estos mecanismos de contrapeso creo que tienen que ser morigerados. Creo que es necesario ir a un mecanismo de censura como bien se propuso en algún momento de gabinete y una vez por periodo parlamentario. Creo que además es importante pensar en un sistema bicameral que bueno pensando en la lógica de Hamilton cuando pensó en la constitución de los Estados Unidos contrapesar también el gran poder del Parlamento. Entonces una segunda Cámara que sea mucho más reflexiva que se elija de un modo distinto con un sistema electoral diferente un sistema uninominal por ejemplo para el caso de las elecciones de la primera Cámara y un sistema uninominal para las elecciones de la segunda Cámara que contrapese. Hoy vemos que el sistema está diseñado para que se trabe y por eso está trabado porque evidentemente fue diseñado el sistema de representación en un contexto de golpe de Estado en el año 92. Entonces creo yo que podríamos pensar y esto es como una reflexión en hacer algunos cambios en el sistema de representación que permitan que realmente represente. Eso creo que es fundamental. Yo creo que eso sería un poco la idea que tendría. Jorge Milagro Muchas gracias muy agradecidos de Transparencia Electoral por contar con ustedes también con Catiuja que lamentablemente nos tuvo que dejar antes. Gracias por siempre estar aceptando nuestras invitaciones y seguramente luego del 11 de abril los vamos a volver a convocar para hacer un análisis ya de lo que sucedió en la jornada electoral. Así que agradecidos vamos a tener el video de hoy disponible seguramente en horas de la tarde o mañana se lo vamos a estar enviando agradecidos también a todos los espectadores que nos acompañan. Saludos a todos. Un gran placer. Gracias.